Colocan lo mejor posible Rompan fila porque arranca en el Handicap Cable & Wireless Business Brintan la punta por la parte central de la cancha del cordobés Hart Actufalo, Sultán Murada Afuera Mr. Gao Hiram, la primera curva La punta la mantiene en la empalizada Hart Actufalo, está despegando con dos y medio contra el cordobés En la parte de arriba, está avanzando el ejemplar Sultán Murada Adentro va corriendo JLJD, marcando 24-2-5, recta del frente La punta la mantiene Hart Actufalo, mantiene el comando un cuerpo Segundo está avanzando Sultán Murada A cabeza tiene al cordobés, JLJD en la empalizada Hicsima Ronda, va a atrever avanzando por el medio del muchachito Porque Mr. Gao quedó contando la huella Se acercan al poste de los 950 Hart Actufalo defiende el comando Segundo el cordobés con Sultán Murada 48-4-5 Sigue al frente el dos Hart Actufalo, 800 metros finales Mantiene el comando Segundo está corriendo el cordobés En el tercer puesto, va quedando por la parte de afuera Kicsima Ronda El muchachito, se está quedando Sultán Murada Adentro JLJD Vamos quebrando Los últimos 550 Hart Actufalo se despega Mantiene dos y medio, 500 finales Uno, trece, dos, quinto En el Handicada Kate Beland, Warner Business La recta que está dividiendo Hart Actufalo defiende el comando Ataca por fuera el cordobés En los últimos, 300 metros finales Hart Actufalo vuelve al palo Segundo está avanzando el cordobés 250 La punta de la mano, piende, Hart Actufalo El cordobés avanzando por la parte de arriba El cordobés por fuera Adentro, Hart Actufalo Arca Actufalo en la cabeza El cordobés lo busca por fuera El cordobés, medio cuerpo Con la bota de Lorenzo Leccano Llegando al espejo El cordobés Se gana Hart Actufalo Kitsima Ronda El muchachito JLJD Va tras Sultán Murada Distante Mr. Gao en el último lugar Continuamos con esta tarde especial Aquí en el Hipólogo Presidente Ramón En conmemoración del clásico Presidente de la República Grado 1 En esta oportunidad El Handicap es dedicado A la empresa Kervin & Wireless Business Que es representante telefónica En nuestro medio Para entrar en detalle Tenemos que En representación De Kervin & Wireless Business La licenciada Larissa González Va a ser entrega formal Del trofeo A representante del Estudio Del Águile Propietario Eric Antonio del Valle Para la foto Cuidado Para la foto Adelanto Cuenta el aplauso Por favor Aplauso En este momento En este momento Muy especial Puede entregar La licenciada Larissa González El respectivo Trofeo Felicidades Veramente Una muy buena carrera De Cordobé Y sobre todo Una buena monta En esta oportunidad Así es Una buena carrera Contento de haber ganado Roberto Arango Hoy tiene el matrimonio En su vida Así que no nos puede acompañar Y tiene caballos En el clásico Tiene varios caballos Corriendo hoy Con buena opción Y bueno Gracias Roberto Y gracias al equipo De trabajo A su grum Inocencio Y buena monta De Lorenzo Felicidades a todos Una excelente tarde hípica Felicidades Por supuesto A Kervin & Wireless Gracias por estar con nosotros Y por patrocinar Y que sigan los éxitos Señor del Valle Licenciada González Muchas gracias Por haber venido Al Iporo Presidente Ramón Y representación De Kervin & Wireless Business Y gracias a ustedes Por invitarnos Kervin & Wireless Se siente muy orgulloso De patrocinar Este tipo de eventos Este clásico 93 Muy importante para nosotros Y felicidades al ganador Que sigan los triunfos Y que sigan Realmente El elemento especial De Kervin & Wireless Business No podemos pasar Desapercibido La visita De Don Lafitte Pinkay Junior Que se encuentra con nosotros Para nosotros Siempre un agrado Conversar con el señor Lafitte Bienvenido Y unas palabras Para nuestro querido público Que lo está en este momento Observando Ah bueno Gracias La verdad que fue una sorpresa Que se correra El clásico Presidente En el día de hoy Porque yo vine aquí En el día Antes Hace dos días A inaugurar la clínica Que Erick del Valle Inauguró aquí En el hipódromo Pues es algo Que es muy beneficioso Para aquí Para los caballos Y me preguntaron Que si yo venía Para el día de hoy El clásico presidente Y la verdad que yo Ni sabía que corría Pero me entusiasmé Para venir Y bueno Aquí estoy Saludos a todos Exactamente Un fuerte aplauso Para Lafitte Pincai Junior Que se encuentra Con nosotros En este día Tan especial De la IPC Muchas gracias Al señor Lafitte Muchas gracias Al señor Lafitte Pincai Junior Que se encuentra Aquí con nosotros Pasamos a los estudios Adelante Saludos a todos